Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Bien, hoy vamos a trabajar con la última sección que nos queda, que es la 5.2. Vamos a trabajarla en la medida de lo que podamos llegar y cubriendo básicamente lo más importante, lo que podamos cubrir de esa sección. Primero, la sección trata sobre funciones en general y funciones inyectivas. Entonces vamos a ir viendo de qué trata cada una de esas cosas y primero tenemos la noción de función. Bien, esta definición, tanto como el comentario de abajo, está escrita exactamente así en el libro. Entonces no hace falta dedicar mucho tiempo a copiarla, simplemente irla analizando porque ya la teoría, así como está, está en el libro. Está justo al principio de la sección. Entonces, si consideramos dos conjuntos A y B en un universo U, de forma que sean no vacíos. Entonces decimos que una función de A a B, la cual lo vamos a ir denotando de esta manera, F, dos puntos, A y una flecha B. Entonces, esto es F, eso se leería F de A que va de A a B o F de A a B. Entonces, esto es una relación de A en B, o sea que una función, es una relación como la que estuvimos viendo ayer y que tiene la propiedad extra que cada elemento de A aparece exactamente una vez como primera componente de un par ordenado en la relación. O sea, recapitulando o resumiendo o interpretando esto, lo que estábamos diciendo es que cuando nosotros tenemos una relación, ustedes pueden buscar en los ejemplos de ayer, había casos en los que había, había relaciones en las que había elementos de A que no aparecían, estaban algunos, pero no estaban todos. Además, también habían relaciones en las cuales sí estaban todos los elementos de A, pero de repente alguno también salía repetido. Es decir que podían haber más de un par ordenado con la primera componente igual. Y eso es lo que no está permitido como función. Está permitido que, no está permitido que falten elementos en la relación, de manera que la primera componente no esté en todos los elementos de A. Y tampoco pueden estar repetidos más de una vez. Entonces, ya vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos para dejarlo más claro. Y además, si tenemos un par ordenado que está en la función, como es una relación, usamos esta notación, ¿verdad? Pero se suele escribir mejor de esta forma, que F del valor A, o del elemento A, es igual al elemento B. Y en este caso, pues, al elemento A se le conoce como preimagen de B bajo F. Y aquí no, no se puede. Imagen de B bajo F. Y el elemento B se le conoce como imagen de, imagen de A bajo F. Entonces, estos dos conceptos de abajo, los de imagen y preimagen, seguramente ustedes ya los estudiaron en la clase de 110, de manera breve. Y pues, lo que estamos haciendo aquí es extenderlos a nociones de conjuntos, y no solamente los números reales. Entonces, bueno, vamos a ilustrar este concepto de función con un par de ejemplos. Entonces, si... A ver, permítanme. Aquí está. Ok, entonces tenemos que, si A es este conjunto, 1, 2, 3. Y B es W, X, Y, Z, así como conjuntos. Y tenemos la función... Bueno, tenemos que... Tenemos estos dos conjuntos. Entonces, tenemos que F, que está dado por esta expresión, 1, W, 2, X, 3, X. Esta relación de aquí, es una función. ¿Por qué? Bueno, además de ser relación, cumple el criterio que dice aquí, en la que cada uno de los elementos de A aparece como primera componente exactamente una vez. En que el 1 aparece exactamente una vez como primera componente aquí, el 2 también, y el 3 también. Sobre B, fíjense que la función no dice nada. Perfectamente los elementos... Pueden haber elementos de B que no se repitan. Mejor dicho, que ni siquiera estén. Como en el caso de Y y Z, aquí no aparecen como segundas componentes. Y pueden haber componentes que se repitan. Como en el caso de X, que aparece dos veces. Entonces, sobre B no hay ninguna restricción, pero sobre A sí. Las componentes de A solo tienen que aparecer todas, y tienen que aparecer máximo una vez. O sea que, tienen que aparecer todas, y exactamente una vez, mejor dicho. Ahora. Pero tenemos que esta relación, dada por 1W, 2W, 3X, No, sería 2X, perdón. Y 3X. Esta relación de aquí no es una función. ¿Por qué no es función? Bueno, hay un elemento de A que aparece más de una vez como primera componente. O sea, sí están todos, pero hay un elemento que aparece más de una vez, así que no puede ser función. Bien, además... Esta otra relación, esta la voy a llamar R1. Que es simplemente 1W y 2X. Esta relación tampoco es función. ¿Por qué no es función? Porque no están todos los elementos de A como primera componente. Falta el de 3. Entonces, si no están todos, tampoco puede ser una función. Entonces, estos son básicamente los únicos dos casos en los que no puede... En los que no puede una relación ser función. Los dos casos son que falte uno, o que falten algunos. O que haya... Aunque haya por lo menos uno que esté más de una vez. Esas son las dos posibilidades. Entonces, hay otra forma de representar las funciones de manera un poco gráfica que sirven para analizar. Que es de esta manera. Yo tomo una lista vertical, los elementos de A, y también lo hago con B. Entonces, yo puedo representar una función de esta manera. Puedo tomar, por ejemplo, F. Así, de 1 a W. De 2 a X. Y de 3 a X. Entonces, esta es una forma de representar gráficamente o de entender qué sucede con F. Bien, que prácticamente una función consiste en que todos los elementos... De todos los elementos que hay aquí, salga exactamente una flecha. Y si lo contrastamos ahora con... Con la relación 1, por ejemplo. X, Y, Z, W. Ahí está. Ahora sí. Si lo contrastamos con la relación 1, vean que lo que tenemos. Dice que de 1 lo mando a W. Que 2 lo mando también a W. Que 2 lo mando a X. Y que 3 lo mando a X. Entonces, esto es R1. Entonces, esto no es función porque hay un elemento aquí, del cual salen dos flechas. No hay problema con que los elementos de B reciban dos flechas, pero de los elementos de A solo puede salir una flecha. Entonces, esa es una forma en la que no sea relación. Y la otra, pues es simplemente que yo hubiese quitado esta tercera flecha de aquí en F. Si yo le quito esta tercera flecha, no sería función porque tienen que salir de todos los elementos de A. Eso sería la relación 2. Quitar esta flecha de aquí. Y en ese caso, pues tampoco sería función. Bien, vamos a llegar. Sí, una pregunta. Sí, dígame. Un elemento de B, por ejemplo, X, puede recibir las tres flechas de A. Sí, perfectamente. Podría recibirlas todas. Por eso no hay problema. Como les comentaba antes, en B no hay ninguna restricción. Ahí puede suceder cualquier cosa. Ok, gracias. Listo. Bueno, ahora vamos a definir. Vamos a extender, mejor dicho, un par de definiciones que ustedes ya conocen. Es la de dominio, codominio y rango. Entonces, para la función F que va de A a B al conjunto A se le conoce como dominio. O sea, el dominio, siguiendo la analogía en la que ustedes lo conocieron, son todos los valores que puedo colocar en la función F. Es exactamente lo mismo. El dominio de F y al conjunto B y a B se le conoce como codominio. Codominio. Entonces, el codominio es el conjunto hacia donde van todos los valores de bajo F. Y pues nos falta el elemento del rango que pues se le llama rango rango de F al subconjunto de B que consiste en los elementos que aparecen como segunda y componente en F. como segunda componente en F. O sea que son todos los valores en los que realmente fue la función. O sea que siendo este esquema de arriba el rango de F sería simplemente W y X. Aunque el codominio es W, X, Y, Z el rango solo sería W y X. Entonces, por si había alguna duda con respecto a el rango no es el conjunto que aparece aquí sino que es el es el conjunto de valores en los que realmente va la función. No es hacia dónde podría ir sino a los que realmente va. Ok. Un par de conceptos que seguramente ya eran conocidos y si no pues por lo menos nos platicamos un poco acá. Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño comentario. Vamos a hacer una pequeña observación sobre el número de funciones que va de A a B. El número de funciones de A a B. Cuando A y B son finitos claro está porque si no son finitos entonces de entrada hay infinitas son funciones entonces cuando A y B son finitos es. Y vamos a hacer el análisis a partir de este esquema de acá arriba de nuevo. Ok. Vamos a ver cómo yo construyo una función F. Entonces lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los elementos de aquí y asignarlos a cualquiera de estos cuatro. No importa si está repetido, no importa si hay algunos que se quedan sin estar en la función F como imágenes. Simplemente tomo algo de aquí y le asigno una de estas cuatro posibilidades y eso lo puedo hacer con todos. O sea que para cada uno de estos yo tengo cuatro posibilidades y pues tengo que ir haciéndolas todas. O sea, no son casos como alguna de estas tengo que hacer sino que tengo que hacerlas todas. Así que tengo que usar el principio de multiplicación y cada una de estas de estas partes o de estas etapas consiste en asignarle uno de estos cuatro valores a cada uno de estos tres. O sea que el número de funciones que habría entre estos dos conjuntos sería cuatro elevado a la tres. Porque para el primero tengo cuatro posibilidades, para el segundo tengo cuatro, para el tercero tengo cuatro. Entonces cuando las multiplique me queda cuatro por cuatro por cuatro que es cuatro a la tres. Ahora bien, eso nos sirve de buena base para generalizar. Ahora, ¿qué pasa si aquí yo tuviese n términos acá? Y aquí tuviese m. La idea sería exactamente la misma. Para cada uno de estos n de aquí yo tengo m posibilidades, así que sería m por m por m por m por m y así n veces. O sea que lo que nos queda es m a la n. En este caso pues como no tengo m ni n sino que tengo cardinalidad de a y cardinalidad de b entonces el número de funciones sería la cardinalidad de b elevado a la cardinalidad de a siguiendo esa estructura. Vean que si lo contrastamos con este ejemplito de aquí habíamos dicho que era cuatro a la tres, b tiene cuatro, a tiene tres, cuatro a la tres. Entonces contrasta con esa idea. Bien, ya sabemos cuántas, ya sabemos prácticamente todo lo básico con respecto a funciones. Entonces de funciones ya sabemos prácticamente todo lo que hay que saber de funciones en general. Ahora vamos a empezar a tratar cuestiones particulares. ¿Cómo, como qué tipo de cuestiones? Bueno, como les comentaba antes, en b no pusimos ningún requisito para que sea función. Entonces cuando empezamos a ponerle requisitos a b dentro de una función, entonces ahí es donde empiezan a formarse tipos de funciones. En este caso creo que es la única para la que nos va a quedar chance, pero vamos a estudiar que es una función inyectiva. o también se suele llamar uno a uno que esta última frase se suele acortar aún más poniéndolo así como leyendo uno a uno y pues la definición concreta dice que si tenemos f de ab es una función tal que cada elemento de b aparece como máximo una vez como segunda componente en f entonces si f es una función tal que cada elemento de b aparece como máximo una vez como segunda componente de f se dice que f es inyectiva o uno a uno uno a uno como les decía eso también se puede representar así entonces ¿a qué se refiere esto? bueno que si yo tengo una función y lo que el hecho de que sea función me garantiza de que cada elemento de a aparece una vez como primera como primera componente y no solamente bueno si que aparece exactamente una vez ahora ¿qué me está diciendo? ¿qué me está agregando el hecho de que la función sea inyectiva? cuando decimos que la función es inyectiva me dice que aparecen como máximo una vez o sea que no pueden haber repeticiones en B o sea que voy a regresar un poco o sea que aquí esta función F que tengo aquí en rojo es función pero no es inyectiva porque este elemento de X aparece más de una vez como de imagen de F la función inyectiva no habla nada sobre esto que no se les asigna un valor porque dice como máximo así que si es como máximo uno pueden aparecer o cero como sería el caso de Y Z o uno como es el caso de W aquí está para que si F fuese inyectiva esta asignación de 3 a X no podría suceder tendría que asignarse 3 a otro ya sea a Y o a Z pero así esta función no es inyectiva entonces ya teniendo una idea de que no es una función inyectiva vamos a ver funciones que si lo son pero vamos a esclarecer un poco como tengo que identificarlo yo porque si esto se puede hacer cuando yo puedo ver todas las componentes de todas las segundas componentes de F pero que pasa si mis conjuntos A y B son infinitos en ese caso como puedo saber que no hay repeticiones entonces hay otra forma de escribir todo lo que está aquí y es que si F va de A a B y tenemos que hay dos elementos A1 y A2 que pertenecen a entonces decimos f es inyectiva si se cumple esto el hecho de que dos imágenes sean iguales implica que las pre imágenes son iguales también o sea que prácticamente estamos abarcando el caso que queda y es que en caso de que hubiese dos imágenes iguales la única posibilidad es que las pre imágenes sean iguales esa es otra forma de escribirlo exactamente lo que está arriba entonces usualmente la técnica es bueno supongo yo que dos pre imágenes son iguales y utilizo lo que me den para demostrar que en realidad las pre imágenes son iguales y lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo que es una función que seguramente ya han tratado bastantes veces uno entonces vamos a considerar la función f de los reales hacia los reales tal que f de x se igual a 3x más 7 entonces resulta que esa función es inyectiva pero ¿por qué? bueno sean x y que están aquí están en el conjunto a tales que f de x es igual a f de y entonces por simple sustitución estas dos cosas son iguales yo tengo que 3x más 7 debe de ser igual a 3y más 7 entonces yo aquí puedo empezar a simplificar porque puedo cancelar este 7 y me queda que 3x es igual a 3y puedo dividir entre 3 y me queda que x va a ser igual a y entonces vean que fue lo que hice partí de que mis imágenes eran iguales y llegué a la conclusión de que mis pre imágenes eran iguales la conclusión es que f es inyectiva y hay otra forma de cómo hacerlo hacer esto que también es bastante útil que es hacerlo por contradicción supongamos que x y en los reales son tales que f de x es igual a f de y que es lo que siempre suponemos para probar que es inyectiva y voy a negar mi conclusión o sea que voy a decir y x es distinto de y entonces voy a encontrar alguna contradicción entonces como f de x es igual a f de y vamos a hacer todo este proceso de nuevo pero vamos a como es una forma de solución distinta voy a hacer otra vez entonces tengo que 3x más 7 es igual a 3y más 7 entonces 3x es igual a 3y entonces x es igual a y entonces esto es una contradicción porque supuse inicialmente de que no eran iguales por por tanto f es inyectiva o es uno a uno ambas soluciones son prácticamente iguales en este caso simplemente les dejo las dos porque en algunos ejercicios es más cómodo encontrar una contradicción que forzar a que sean iguales entonces les dejo ahí las dos opciones pueden probarlo de manera directa o si ven que se complica probarlo de manera directa pueden argumentar por contradicción y encontrar esa contradicción obviamente pero bueno el punto es que no importa cuál de las dos vías siempre podemos probar que la función es inyectiva ahora qué pasa con bueno sólo comentándolo rápido qué otras funciones inyectivas de las que ustedes están más familiarizados existen bueno la función cualquier función lineal así como esta de la forma ax más b donde a no es cero cualquier función lineal va a ser inyectiva porque todo todo radica en hacer la cancelación correspondiente y pues mientras el a no sea cero ustedes van a poder cancelarlo y van a quedar que y es igual a x igual sucede con x a la 3 si f de x sea x a la 3 también es una función inyectiva si ustedes tienen f de x igual a la exponencial e a la x eso también es inyectiva si ustedes tienen logaritmo natural de x también es una función inyectiva y bueno básicamente cualquier función de la que ustedes sacaron la inversa en 110 es una función inyectiva de hecho tuvieron que haber visto en ese preciso momento que para calcular la inversa una función debía ser inyectiva y sobre inyectiva entonces la generalización de funciones inyectivas a este punto trabajarlo con conjuntos pues es exactamente igual la función y la o por lo menos ya la vimos y la noción de ser sobre inyectiva que es la otra parte para que tenga inversa lastimos lastimosamente no nos queda chance de verlo porque ya hoy tenemos que determinar el contenido y de hecho las funciones inversas definidas en conjuntos así como las definieron en 110 también se pueden definir acá solo que tampoco las podemos llegar a ver pero definitivamente son cosas que son necesarias estudiar bien si por ejemplo ahora consideramos g siempre de los reales a los reales definida por y fíjense a veces bueno sobre todo en matemáticas en lugar de escribir así de nuevo f de r tal que esto de aquí a veces se escribe más simplificadamente de esta manera tal que los x de aquí yo los llevo a esto de aquí haber escrito esto es exactamente lo mismo que haber escrito que g de x es g a la 4 menos 4 me perdón menos x entonces eso es solo para que lo sepan pero igual lo que nos interesa es que g de x es esto esta función no es inyectiva y como pruebo que una función no es inyectiva bueno encuentro un valor para un par de valores para el cual esto no se cumpla y como yo encuentro algo que nos encuentro dos valores para los cuales estos no se cumplan pues encuentro dos valores que sean que sean distintos para los cuales esto se cumple recuerden que una implicación es falsa cuando lo primero es verdadero y lo segundo es falso o sea que hay que encontrar a 1 y a 2 cuyas imágenes sean iguales pero que sean distintos entonces viendo esta función no sé si alguien logra ver un par de valores que sean distintos pero con la misma imagen por ejemplo si yo evalúo en 0 que de 0 me da 0 y si yo evalúo en 1 o en lugar de llamarlos x voy a llamarlos a 1 y a 2 entonces tenemos que tomamos a eso y entonces g de a 1 es igual a 0 y 0 también es igual a g de a 2 entonces ambos son 0 pero y y claramente a 1 es distinto de a 2 este 0 y este 1 entonces g no es inyectivo y listo así probamos entonces cuando una función no es inyectiva simplemente encontramos dos valores que nieguen lo que es ser una función inyectiva y como último ejemplo agarramos a a como este conjunto y a b puede volver a explicar otra vez ese punto dos casi no me quedo tan claro con el signo de los valores ok no bien aquí en el en el ejemplo dos definimos esta función y bueno uno al analizarla uno puede llegar a sospechar que no es inyectiva y para probarlo lo que tenemos que hacer es negar la definición y como negamos la definición bueno tendríamos que negar esta implicación de aquí y una implicación es falsa cuando la primera parte es verdadera y la segunda es falsa entonces tengo que encontrar dos valores cuyas imágenes sean iguales pero que sean y esos valores sean distintos es decir la negación de esto entonces y de nuevo el ejercicio uno puede observarlo rápidamente y al factorizar sacar factor común x y uno puede rápidamente observar que hay dos valores que son ceros que hacen que la función sea cero que son cuando x vale cero y cuando x vale uno entonces con eso es más que suficiente para decir bueno tengo dos valores aquí cuyas imágenes son cero pero son distintos entonces no puede ser inyectiva porque el cero aparece como imagen dos veces por lo menos entonces por eso no es inyectiva no sé si así queda más claro sí muchas gracias bien y de nuevo el ejemplo tres habíamos definido ya a y ahora b es esta ok tenemos que f definida así entonces de entrada que podemos decir de esa función de esa relación f pues primero que es una función puesto que cada uno de los elementos de a aparece exactamente una vez como primera coordenada o primera componente bien ahora sucede también que los elementos de b aparecen máximo una vez como segunda componente el 1 aparece una vez el 2 ninguna el 3 y el 4 aparecen una vez y el 5 ninguna así que como máximo una vez aparecen todos entonces f es inyectiva mientras que g definida así si tengo g definida así vemos que si es función cada uno de los elementos de a aparece exactamente una vez pero el número 3 como elemento de b aparece dos veces como segunda coordenada segunda componente aparece dos veces entonces no puede ser inyectiva g no es inyectiva y bueno por último solo vamos a definir un poquito vamos a expandir un poco la noción que tenemos sobre imagen entonces si f es una función de a b y a1 es un conjunto de a entonces este conjunto que lo estoy llamando f de a1 vean que estoy tomando la función f y en lugar de evaluarlo o de ponerle adentro un elemento o si un elemento de a estoy poniendo todo un conjunto y eso pues no es algo que hemos definido habíamos hablado así brevemente sobre que f de a b f de a igual a b significa que aparece como par ordenado en f pero no hemos hablado nada de poner un conjunto aquí adentro entonces es lo que vamos a definir que entendemos por colocar un conjunto aquí adentro entonces son todos los b que pertenecen aquí para los cuales b es igual a f de a para algún a que pertenece a a a a a a a a o sea que prácticamente estoy diciendo que son todas las imágenes de los valores o los elementos de a 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 todas esas imágenes que van saliendo los meto en un solo conjunto eso es el la imagen del conjunto a uno esto también se puede resumir escribiendo simplemente son los f de a donde a pertenece a a uno exactamente lo mismo y pues a f de a uno se le conoce como imagen de a uno mediante f o bajo f entonces de nuevo como es probable que solo con la definición hayan algunas dudas entonces vamos a hacer para terminar un pequeño ejemplo ilustrando que es tomar la imagen de un conjunto entonces sea a este conjunto de uno hasta cinco y b que sea x y z w además c a f de a a b dada por 1 w 2 x 3 x 4 y y 5 y y entonces para estos subconjuntos de a a uno que es el conjunto con el elemento 1 a 2 que es el conjunto con los elementos 1 y 2 a 3 que es el conjunto con los elementos 1 2 y 3 a 4 que es el conjunto con los elementos 2 y 3 y a 5 que es el conjunto con los elementos 2 3 4 y 5 entonces vamos a encontrar la imagen de estos cinco conjuntos o sub conjuntos de a entonces para esos conjuntos tenemos que vean que es bien fácil o sea es más voy a tardar más escribiendo el problema que resolviéndolo entonces f de a uno es simplemente el conjunto de todas las imágenes de los elementos del conjunto a uno entonces en a uno solo está el número uno así que este conjunto que estoy definiendo aquí es simplemente la imagen de uno que es w ya esa es toda la imagen del conjunto a uno bien quien sería f de a dos pues serían las imágenes de dos elementos del conjunto a dos entonces a dos está compuesto por los elementos uno y dos y sus imágenes pues son w y x ahora f de a tres sean las imágenes de uno dos y tres que serían w x y x de nuevo pero como es un conjunto pues no hace falta que lo repita entonces esa sería nuestra imagen de a tres la imagen de a cuatro sería la imagen de dos y de tres que es solamente x y la imagen de a cinco serían las imágenes de dos tres cuatro y cinco o sea x y y y por último vamos a calcular el rango el rango sería la imagen de todo el conjunto o sea que serían todos los valores que aparecieron acá sería w x y ok y básicamente eso era la noción de tomar la imagen de un conjunto dicho en palabras la imagen de un conjunto es el conjunto de las imágenes y bien entonces y al menos con el contenido de la clase lo que nos da tiempo vamos a dejarlo hasta aquí entonces pues como palabras finales del curso aunque igual mañana vamos a tener la la como se llama la sesión de ejercicios así extra siempre de dos a cuatro entonces vamos a tener eso y todavía faltaría el examen la reposición y las revisiones que están pendientes pero bueno al menos con la parte de los contenidos y la clase como tal va a terminar oficialmente aquí entonces yo mis palabras finales pues serían que espero que dentro de todas las complicaciones que han habido se haya podido aprender bastante sobre el curso sobre lógica sobre conteos sobre conjuntos sobre demostraciones ese era mi principal objetivo espero que se haya podido cumplir de la mejor manera posible en la mayoría de ustedes yo esperaría que fuesen todos pero entonces yo espero haber cumplido sus expectativas con la clase y que les haya gustado que hayan aprendido y les digo bien abiertamente y tranquilamente que si alguien tiene algún comentario respecto a la clase sobre cómo se da o todo eso puede escribirme perfectamente un correo y yo me lo voy a tomar bien tranquilamente voy a a leerlo con el objetivo de que quiero saber qué es lo que ustedes piensan y y así poder mejorar porque siendo honestos la evaluación docente menos a mí nunca me ha aparecido la opción a leerlo no sé todavía cómo no me han explicado cómo pero yo nunca lo he podido leer así que realmente los comentarios que pueden hacer ahí no lo veo entonces si me gustaría que si alguien tiene algún comentario o alguna crítica o algo que me ayude a mejorar pues me lo puede hacer el correo yo me lo tomo bien muy a bien entonces dicho eso y bueno por supuesto está de más decir de que si tienen algún comentario negativo o crítica yo en ningún momento voy a tomarlo como algún criterio para dañar su nota porque eso es y no ser objetivo así que por eso no se preocupen entonces yo espero cualquier comentario que haya y pues agradezco a todos los que estuvieron en todas las clases todas las clases que pudieron porque sé que es una inversión de tiempo que ustedes hacen y espero haberla haberla satisfecho esa necesidad o ese deseo de aprender algo más sobre matemática bien entonces si no hay algo que haya quedado pendiente que decir vamos a cerrar la sesión pero no sé si hay algo que haga falta alguna pregunta que tengan o algo bueno solo tengo una duda pero es con respecto a la tarea sí dígame en la sección 3.1 no sé qué exactamente hacer en el inciso 6 sí de eso yo le respondí el correo pero no sé si lo leyó o si no le ayudó lo que le había dicho bueno es que la verdad no me cayó qué raro lo voy a revisar ahorita si si se mandó licenciado o nos puede explicarlo solo resumidamente también hacer con el ejercicio porque también estoy como un poco confundido también ok bueno voy a voy a buscar el ejercicio primero para que todos lo veamos clic si me cayó el mensaje perfecto es que ahorita me cayó la notificación disculpe no hay problema igual creo que vino bien ok entonces voy a compartir ahora lo del libro es el 6 de la 3.1 verdad entonces bueno dice que hay que considerar estos subunjuntos de los números enteros son todos números enteros y hay que ver cuáles de estas igualdades se cumplen o no entonces bueno en el caso de que no se cumplan es bien sencillo porque solo hay que encontrar un elemento que esté en un conjunto y no esté en el otro y por poner un por poner por ejemplo el inciso A vamos a ver por ejemplo el inciso A y habría que ver si A y B son iguales entonces si fuese cierto entonces habría que tomar los elementos de la forma 2M más 1 y poderlos escribir de la forma 2N más 3 donde esta N va a depender de M pero lo que hay que asegurarse es que esta N sea un entero eso sería para probar esta contención sí y la para probar la otra contención habría que tomar los elementos de esta forma y escribirlos de la forma 2M más 1 para eso ocupamos escribir a M en términos de N y asegurarse de que M sea un entero si esas dos cosas suceden entonces los conjuntos son iguales ahora si no fuesen iguales bastaría con encontrar un elemento de esta forma que no se puede escribir de esta otra si ustedes encuentran eso o viceversa si hay un elemento de la forma 2N más 3 que no se puede escribir de la forma 2M más 1 entonces si no si encuentran uno que no cumpla eso pues ya de entrada no son iguales los conjuntos entonces básicamente eso es lo que hay que hacer les puse aquí como por ejemplo el A pero si van por cualquiera de las otras igualdades entonces exactamente lo mismo lo que cambia es la relación que tienen que satisfacer los elementos de cada conjunto no sé si eso lo deja más claro ese ejercicio Sili bien y alguien más había preguntado no no sé si también también perfecto bien entonces ya el tiempo nos va dando entonces vamos a tener que cerrar por hoy y vamos a continuar mañana en la resolución de ejercicios y ahí recuerden que mañana siempre va a ser de 2 a 4 el enlace es el mismo de la última vez así que el mismo enlace que les puse en el campus para la sesión ese es el mismo que van a usar no es este de la clase entonces vamos a quedar por aquí y que tengan feliz tarde muchas gracias gracias Lick buenas tardes gracias buenas tardes ya ya buenas tardes licenciado gracias buenas tardes a todos gracias 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 Gracias.